Buenas tardes. La intención de la misa de hoy es por María y Orben Geben por sus 35 años y por el eterno descanso de Margarita Delgadillo, Ruperto Ruelas, Ramón y Emerenciana Guillén en su cuarto aniversario, Rafael y Rita Zavala, Dani Alonso y Leopoldo Gautista. Pongámonos de pie para iniciar esta santa mesa. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El cielo canta alegría, Aleluya, porque tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Pedimos disculpas también a los que nos estuvieron haciendo llamadas por la celebración! Ustedes saben, nos fue imposible, se destruyó completamente toda la parte donde se celebraba la misa, se destruyeron los canapit y entonces pues quedamos completamente enano. Por eso hoy estamos celebrando aquí adentro de nuestro templo, pidiéndole de favor llevar las normas, las reglas que se nos piden y sobre todo siendo comprensibles con ellas. Se los agradecemos y le damos también la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por online. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Hermanos, hagamos nuestro acto penitencial, pidiéndole al Señor completamente, con un amor abierto y con un corazón arrepentido, el perdón de nuestros pecados. Y alcanzando del Señor su perdón decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Quiere, 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 el rey y su Cristo, Quiere, 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 el rey y su Cristo, Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia y se entregó a ella para santificarla, purificarla con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, a toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le ha dado alimento y calor, como Cristo hace en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Para eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. 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 Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Bendito el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dios, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad desde Jerusalén, todos los días de tu vida. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Y sigue sus caminos. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. El Señor esté con ustedes. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dichoso el que teme, el que teme al Señor y sigue sus caminos. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. San Pablo, en esta Carta a los Efesios, para terminar ya esta carta, hace una recomendación muy importante a los esposos. Esa esencia maravillosa que debe de existir entre el hombre y la mujer cuando deciden formar una pequeña comunidad, cuando deciden formar una familia. Recuerden que la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Por eso es importante darle el valor a la familia. Por eso es importante saber la responsabilidad que lleva consigo una relación de pareja entre el hombre y la mujer. Por eso el mismo Jesucristo dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y formará con su mujer una sola cosa. Una sola cosa que lleva la igualdad, que lleva la santidad y sobre todo la fidelidad en el amor. San Pablo relata a una manera muy maravillosa esta relación. El hombre debe de amar profundamente a su esposa y la esposa tiene que respetar a su marido. En nuestros tiempos, desafortunadamente, la familia se ha ido destruyendo por falta de valores y por falta de principios. Y no es tanto de la nueva generación de los jóvenes que se viva esta situación, sino de la manera tan ligera que los padres los han ido dejando en la educación. Por preocuparse por sus propios problemas, por sus propios intereses, y sin duda que es por su arduo trabajo que desempeñan para darles lo mejor a sus hijos, como esa frase que tenemos ya muy conocida, voy a trabajar duro para darle a mis hijos lo que yo no tuve. No sé hasta dónde sea válida esa frase, pero creo que en nuestros tiempos, en vez de ayudar, perjudican. Los hijos necesitan no tanto de cosas materiales, no necesitan de tener lo que nosotros no tuvimos, los hijos lo que necesitan en su momento es el tiempo, el darles su tiempo, darles su momento, la atención debida para ver cuáles son sus problemas, realmente cuáles son sus necesidades. Sus necesidades no es llevarlos a la tienda y comprarles el último aparato de moda, o comprarles la ropa que ha salido de moda, o las cosas que están saliendo y que la mercadotecnia nos ofrece. Yo creo que los hijos o los seres humanos vamos más allá de las cosas materiales. Cuando en una familia, como dice Tobías, Señor, si yo me uno con esa mujer, no es para satisfacer mis pasiones, es decir, no es solamente para satisfacer mi carne, mis intereses y dar lo material de mi vida, sino él da una frase muy importante, y esa frase lleva consigo toda una educación en los valores cristianos, en los valores y en la fidelidad a los mandamientos de Dios. Si yo me uno con esta hija, es para formar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Y cuando Tobías habla de que esta familia bendiga tu nombre para siempre, está hablando precisamente de lo que ya San Pablo nos habla en esta segunda lectura a los Efesios. Esta lectura donde dice, el esposo debe de amar a la esposa como Cristo ama a su iglesia. Es decir, cuidar de que aquella esposa tenga todas las atenciones debidas, todo el cuidado para que sea una verdadera catequista en aquellos hijos que Dios les dé. Por eso los jóvenes dicen, Señor, sí, estoy abierto a aceptar los hijos que Dios me dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Y la ley de Cristo y de su iglesia no es otra cosa, sino el mandamiento del amor, no de las cosas materiales. Porque cuando pensamos en las cosas materiales, empezamos a destruir la integración de la familia y la integridad del ser humano. Porque ahí lo estamos haciendo materialista, pero no lo estamos haciendo sensible en el sentimiento y en el corazón. Porque los hijos ya no van a ver al Padre con amor, sino lo van a ver con un interés de que ya fue a trabajar para que me compre lo que está de moda, para que me compre lo que yo quiero en ese momento, lo que a mí se me ha antojado, lo que he visto que los demás tienen. Por eso San Pablo exhorta bellamente a que vivamos en esa integridad familiar. Recuerden que la familia es una iglesia doméstica, sacramento del amor de Dios. Es una pequeña comunidad que después Jesús en el Evangelio dice, es como una semilla de mostaza. Si ustedes dicen, el matrimonio es de dos personas, es una pequeñita iglesia doméstica. Pero si aquella pequeñita iglesia doméstica vive realmente fermentando su vida en el amor de Dios, si vive en comunión con el amor de Dios, va a dar frutos abundantes. Y ya sea uno o dos hijos, los que tenga aquella familia, esos mismos dice precisamente Jesús en el Evangelio. que crecerá como un árbol frondoso, donde los pájaros podrán anidarse, donde los hijos podrán cobijarse, donde los nietos podrán llegar con gran alegría, con sus padres a ver el testimonio de los abuelos. Es maravilloso una familia así. Sí, cuando yo como padre, como madre, formo hijos en los valores del amor, del respeto, y sobre todo de la comunión en ese núcleo familiar, que vemos frutos, que vemos que aquí Dios habita en nuestras familias, que Dios está en primer lugar, como le dice Jesús, aquel doctor de la ley. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo. En eso precisamente se fundan los mandamientos y en eso se funda la familia. Por eso la familia es importantísima, que se vivan esos valores y esos principios. Jesucristo nos enseña que somos fermento, que somos una pequeña porción de algo que puede ser grande. Y sabemos perfectamente que tanto la semilla de mostaza, si crece, en ella pueden anidar los pájaros, en ella se pueden cobijar aquellos que necesitan de sombra. Pero también que si somos realmente como levadura, podemos fermentar toda la masa. Es decir, que si todos los matrimonios tomaran conciencia y vivieran realmente ese compromiso, como dice Tobías, un lugar y un hogar donde se bendiga tu nombre para siempre, estaríamos siempre enamorados de Dios. Y haríamos las cosas de Dios. Por eso San Pablo saluda en esa carta a los Efesios, dice, respétense mutuamente unos a otros en la fe, en la fe en Cristo. Eso, mis queridos hermanos, significa realmente esa comunión a la que somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante que los papás vayan fomentando desde pequeñitos en los hijos el valor y el respeto a sí mismos, sea hombre o sea mujer. No se trata aquí de machismos y de crear en el hijo. Usted dijo, puede tener las mujeres que quiera, no hay ningún problema. Eso se llama destruir la relación tanto del niño o del joven como destruir nuestra sociedad. A igual de manera semejante, enseñar a los varones a respetar ese santuario tan hermoso de vida que existe en la mujer. La mujer es un santuario de vida, es un manantial de vida porque en ella se da la vida. Y hay que cuidar a esa mujer, hay que cuidar a la mujer porque es la creación más perfecta que Dios ha dado y enseñarle a las mamás que sus hijas se enseñen a respetar sus cuerpos, que se enseñen a respetar su dignidad, que se enseñen a tener esa dignidad hermosa como mujeres y como hijas de Dios. Tal pareciera en nuestros tiempos y lo he dicho muchas ocasiones que nuestros momentos que estamos viviendo tan parecida que tanto el hombre como la mujer fuera fruta de mercado. ¿Qué es una fruta de mercado? Una fruta de mercado es aquella que todo el mundo puede probar. Déjeme probar a ver qué sabe. Y allí está la señora que vende la fruta y pásale marchantito que esta, pruébele, mire la prueba, qué rica está esta fruta. Y los papás como que están induciendo a sus hijos a esa situación. ¿Qué educación le das a tu hijo? ¿Qué formación moral le das a tu hija y a tu hijo? Es triste ver niñas, jovencitas en una actitud demasiado indignante, mostrando todo su cuerpo de una manera disoluta y te preguntas, ¿dónde están sus papás de estas niñas? No sé, no sé, no sé dónde se encuentran, no sé qué están haciendo, en sus trabajos, en sus celulares pegados a él, mirando cosas en el internet mientras sus hijos se pierden, no lo sé. Lo único que podemos ver es que nuestra sociedad se ha ido destruyendo porque ya se destruyeron nuestras familias. Entonces, tanto San Pablo en esta lectura hermosa nos habla y nos enseña que ya no debemos de vivir el tiempo pasado del pecado y del paganismo, que estamos invitados a vivir en un mundo de gracia donde Jesucristo nos compró con su sangre, nos justificó de nuestros pecados con su muerte y nos salvó con su resurrección. Y luego, el mismo Jesucristo nos habla de estos dos parábolas, que somos semillas de mostaza, pequeñita la familia de dos que se forman en un solo ser para después engrandecer y dar buenos frutos. Que además, con esos buenos frutos, somos fermento. Es tan hermoso que todas las familias vivieran unidas y que no fuéramos de una familia desintegrada o de unos padres desobligados. Ojalá que ustedes de verdad vayamos tomando conciencia del compromiso que tenemos delante de Dios, de ser verdaderamente ejemplos de perfección, de santidad y el caminar siempre de la mano de Dios, imitándolo en todas sus obras. Que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para resurgir nuevamente y empezar a formar una nueva sociedad donde no haya matrimonios desintegrados, donde no haya mujeres a prueba, porque no son fruta, son seres con dignidad y con valores. ¿Por qué? Porque lo único, cuando hay ese tipo de acciones, las consecuencias son la destrucción de tantas vidas, de niños pequeños sin padre, de niños que se sienten desprotegidos porque no hay un hombre que resguarde su integridad. Ni un hombre ni una mujer puede hacer los dos papeles. Los dos papeles son tan importantes. Es triste oír cuando dice una mujer, yo no necesito de un hombre para crear mis hijos, yo soy padre y madre para ellos. Nadie puede suplir a un padre ni nadie puede suplir a una madre. Cada quien tiene su propia característica y cada uno tiene su propia misión y su propio carácter. Por eso es importante detenerlos a los dos y por eso es importante la relación del matrimonio del hombre y la mujer donde se fundan realmente los verdaderos valores como Dios nos enseña en la familia pequeña de Nazaret, de José y de María, donde le dio un hogar a su hijo Jesucristo. Pues ahí tenemos, mis queridos hijos, un ejemplo luminoso para nuestra vida y un prototipo de perfección y de santidad en la familia de Nazaret. Pues vamos a pedirle al Señor para que todas las familias del mundo vuelvan a ese principio, a ese valor del amor y de la comunión en la fidelidad de uno para con el otro. Que así sea. se ponen de pie, por favor. Queridos hermanos, oremos en esta tarde de martes a Dios nuestro Padre que es rico en misericordia y que siempre escucha nuestras oraciones y peticiones. Por ello le decimos, Padre, escúchanos. Por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de los pueblos paganos a la fe, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los presos, los emigrantes, los parados y los pobres, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por María y Orvin Nepper, en su aniversario de 35 años, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que han fallecido, especialmente por Margarita Delgadillo, Ruperto Ruelas, Ramón y Emergenciana Quillín, en su cuarto aniversario, Rafael y Rita Zavala, Dani Alonso y Leopoldo Bastida. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre Santo, las oraciones que tu pueblo te ha suplicado para encontrar en ti la misericordia y la ayuda de nuestras necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntense, por favor. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Serán los dos uno solo y es lo que dijo Jesús. Uno en Cristo, unidos en Cristo, juntos para toda la vida. Juntos con la bendición del Señor. Juntos, plenamente felices. Juntos, como Dios lo mandó. Ya no son dos, sino uno. Lo que Dios ha unido no lo separe nadie. que produzcan fruto en el amor de Cristo. Juntos, para toda la vida. Juntos, con la bendición del Señor. Juntos, plenamente felices. Juntos, como Dios lo mandó. Juntos, con la bendición del Señor. Juntos, y Juntos. y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor se ve en tus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre, para nuestro vientre y toda su santa iglesia. Mira, Señor, los hombres que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio, es el siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor es según ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el ver previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así lo que fue la causa de nuestra ruina. Con eso mismo nos dice la salvación, en Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Padre Que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptaba tomo pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tome Y coman todos de él Porque eso Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acababa la cena Tomó el cariño Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome Y beban Y beban Todo sé Porque es Es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es Jesucristo vivo Sacramento de nuestra fe Cada vez que comemos Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelva Señor Así pues Padre Al celebrar ahora En memoria De la muerte Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Amar Señor Amar Señor Tus gracias Y Orwin Ramón Ramón y Emerenciana Guillén En su cuarto Aniversario Por Rafael y Rita Zavala Por Dani Alonso Leopoldo Bastida Y todos los que Ya han partido De este mundo Admítelos A contemplar La luz De tu rosa De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Que le dimos Al Padre La oración Que nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudamos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que edificia Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concébele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Es de siempre Conocer Dense fraternamente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Este es Jesucristo Nuestro Salvador El Cordero de Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Abrazará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén 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 Amén. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, y en un trozo de pan y en un poco de vino. Señor, qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu paz. Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Y eres tú, el principio y fin manantial de la vida. Y eres tú, luz de luz, Dios, de Dios, verdadero. Y eres tú, mi Señor y mi Dios, me alimento. Y eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Cuando tu amor anda a ser en Belén de María la Virgen. Al andar los caminos del hombre y amarlo tu amigo. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz. Cuánto amor al querer compartir tu victoria. Y eres tú, Jesús, eres tú. All over a la vida. Gracias por ver el video 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 Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Oh Madre mía We are the body of Christ Somos el huevo de Cristo We are the body of Christ Traemos usando mensajes We come to bring the good news to the world